¡A ver si! ¡A ver si! Políndra y micro, prestajeando el final... Que triste usted todo sin ti, los mares de las playas se van... piñe de colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, si me lucero de azul de mi piel, que no me alumbran ya, hoy quiero saborear mi bebé, nupiendo con pasión y piedad, la historia de este amor se llamó para verte mirar. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarte a vivir, he podido ayudarte a vivir. Hoy quiero saborear mi bebé, nupiendo con pasión y piedad, la historia de este amor, este amor se escribió, para la eternidad.